Marcelo, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día, Daniel. Gracias por llamarme. Bueno, Marcelo, realmente para que vos nos puedas clarificar un poco a ver qué sucedió ayer, porque la versión que nos indicaron es que en el marco de este paro, para así definirlo, movilización que llevaba a cabo ATE, aparentemente habían quedado sin personal en la cocina y la lavandería del hospital y fueron ustedes los que tuvieron que suplir esa tarea. Parte de verdad, sí. Tuvimos que cubrir la cocina por la mañana. La entrega de la comida en el mediodía y la entrega de la comida en la cena, porque a la tarde sí hubo cocinera en el hospital. La lavandería se supuso hasta hoy. Pero los demás, bueno, paró también lo que es el tema del corte del pasto, pero eso no afecta directamente. Y después había limpieza de emergencia, había, enfermeras obviamente no funcionaba, todo lo que era médico, los doctores, el martes, a pesar de que se ha estado avisado el paro, dios nocturnos y se atendió normalmente, la parte médica se atendió normalmente, no hubo ningún problema médico. Todos los estudios que se hacen por guardia, digamos, rayos, placas, tomografías, que fuera de horario también funcionaron normalmente. El funcionamiento del hospital ayer no se vio afectado más que en la comida que tuvimos que meter mano para poder suplirlo y que los pacientes se alimenten correctamente. Ahora, yo lo decía en la mañana de hoy y creo que vamos a coincidir en esto. Uno no está en contra de un reclamo, ni mucho menos, muy por el contrario. Me parece justo un reclamo y yo siempre digo que es mejor que los trabajadores estén bien y sobre todo con la responsabilidad que tienen. Pero, digo, dejar la cocina de un hospital como así mismo dejar un servicio de enfermería o una comisaría sin policías, son cosas realmente delicadas a la hora de tomar una decisión de estas características. Pero además también porque me sorprende porque nunca hemos, o que recuerde en lo sucesivo, digo, que haya ocurrido esto de que dejaron sin servicio la cocina del hospital. Si me contás a mí, desde el punto de vista de la salud, yo lo veo como un bien esencial, que no se puede parar nunca. Pero tuvimos en los últimos dos paros que no pudimos cubrir nosotros, tuvimos que salir a comprar viandas, es un gasto para el municipio enorme. Y esta vez, gracias a la buena predisposición del grupo que trabajamos en el hospital, colaboraron y cocinaron ellas para no tener una erogación más este año y hicieron la comida y bueno, tuvimos que descubrir nosotros. A ver, no es lo ideal, yo creo que es un bien más esencial para mí del hospital, pero también choca esa buena predisposición que hay hacia los gremios para no, 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 digamos que los reclamos sean justos con el normal funcionamiento del hospital. Sí, bueno, pero ayer lamentablemente esto por ahí se vio afectado porque, digo, si no ustedes no tendrían que haber salido a subsanar la situación para que los enfermos pudieran comer. Sí, si no tenemos otros días que no pudimos cubrirlo, se contrató un servicio de viandas como para poder darle comer. Es una charla que ya tuvimos con la gente del gremio, pero no pudimos dar un acuerdo porque lo siguen haciendo. Ayer, te aclaro, fue solamente a la mañana, a la tarde hubo cositas. Pero, ¿y cuál es el argumento? ¿Por qué? Porque, digo, también las enfermeras son afiliadas a ATE y, sin embargo, no hacen paro porque cumplen con su trabajo como corresponde, porque además sabemos y entiendo, digo, la salud es algo fundamental. La salud no se para. Es algo, siempre cuando hay discusiones del gasto del hospital, la salud no se para, acá no preguntan. Acá cuando se necesita, tiene que tener. Y lo mismo ocurre para tanto el personal médico, el no médico. Acá es un conjunto de gestes que se necesita para que todo funcione. Desgraciadamente, no podemos llegar a un acuerdo con el gremio en ese tema para que no se vea perjudicada el paciente que está internado. O sea, demasiada dolencia tiene el paciente que está internado. Totalmente. Como para sufrir una dolencia más porque no me lo hacen a mí. A mí, entregar una comida o hacer una comida no me va a afectar. Afecta el funcionamiento del hospital, pero no me va a afectar en lo personal. No hago gusto, pero afecta el paciente, sí lo afecta. Entonces, lo que tratamos nosotros es suplir para que me afecte eso. Pero en las charlas que vamos a seguir teniendo, seguramente vamos a llegar a un acuerdo con el gremio para que eso no vuelva a ocurrir. Están escuchando ustedes al administrador del hospital, Marcelo Dauvian. Y te quiero preguntar otra cosa con relación a los médicos. Porque ayer llegó a mis oídos la versión de que aparentemente cerca de las 10 de la mañana aproximadamente, un chico ingresa con su mamá a la guardia del hospital y el médico no lo atendía, no lo atendía y no lo atendía hasta que las enfermeras insistieron, hasta que le mencionaron de quién se trataba, la persona que estaba en el hospital, que era justamente un funcionario público. A uno, casi. Y allí el médico decide atenderlo. ¿Estabas enterado de esto? Sí, me enteré. Cuando llegó a mí el reclamo de que por qué no lo atendían. Pero no tenía nada que hablar con el paro. No era consecuencia del paro. ¿Y cuál era? ¿Qué estaba durmiendo el médico? ¿Cuál era el argumento? El que un médico había salido y quedaba uno solo y el que había salido, digamos, cuando la noche había sido bastante movida, se cubrió el uno y uno. Le había salido uno en una emergencia y el otro estaba en el descanso y no lo quería despertar hasta que lo despertaron. Desgraciadamente a veces pasan... ¿Estaba en hora de descanso el médico? Y a veces, si tienen la noche muy... cuando hay muchas emergencias... Está perfecto, pero supongamos, descansa, pero la enfermera vale golpear la puerta y dice doctor, mire, tengo una emergencia en la guardia. No están atendiendo un consultorio, están atendiendo la guardia de emergencias del hospital. Coincidimos, coincidimos. Ayer hubo una reunión con la supervisión de la guardia por ese tema. Lo tuvimos que hacer a las dos de la tarde, a las media, con el supervisor del tema para modificar esa actitud y primero para pedir informe por qué pasó eso. Claro. Y segundo, para modificar esa actitud y ese tipo de respuestas que realmente no está planificada porque por eso ponemos un médico de guardia. Pero además, Marcelo, que el argumento sea porque alguien tiene que ir y chapear, para decirlo de alguna manera, para que te atiendan es una cosa irrisoria. No, no, cuando me llegó a mí lo había atendido, pero sí, sí, pero tuvo que chapear ella para que la paciente, la acompañante, como para que, o decir quién era, como para que se muevan un poco más. A pesar que la enfermera fuera de quién era. Sí, por supuesto, pero que digamos que la enfermera cumple con su talea de recibirlo, decirle, espere que voy a buscar el médico, ¿no? Sí, sí. Yo informe sobre ese tema para evitar que se vuelva a repetir. Porque yo pienso en el ciudadano común, ¿no? Porque digo, uno va al hospital y, bueno, esperás o qué sé yo, por ahí esto mismo de decir, bueno, soy fulano de tal, que no tiene que pasar. Porque somos todos iguales, somos todos ciudadanos, ¿no? Pero digo, imagínate en el ciudadano común, en la persona que es la que concurre al hospital diariamente, digo, si no tiene la manera de llegar a alguien para decirle, mirá, estoy hace dos horas acá, el médico no le da ni bola a las enfermeras, porque está descansando. Es un disparate. Mirá, realmente lo que pasó ayer, me está escuchando, está al lado mío, está traducionando. Así que, tú lo estás escuchando. Lo que pasó ayer, pedí un pedido de aclaratorio, de informe para poner en regla, para aclarar las cosas que me parece que no tienen claros, o cómo funciona el hospital, o cómo nosotros queremos, pretendemos que funcione el hospital. Exactamente. Porque acá no tenemos nada, el hospital es para todos. Totalmente. Y nosotros somos conscientes de eso y estamos abriéndolo a la comunidad entera. No queremos ni que sea para los indigentes, que muchas veces dicen, no, el hospital es para los indigentes, no, le tenemos que dar una cantidad de atención que le sirva tanto, el que tiene obra social como el que no tiene obra social. Y tiene una estructura tal el hospital, que se puede dar el lujo de atender a los dos. Entonces, queremos un hospital para todos y peleamos de primer día por eso. El concepto que tenemos es ese, para todos, y no haciendo diferencia, porque la verdad, yo cuando hago una cola no pido diferencia y me pido incómodo ello. Así que acá... Tratamos de pasar lo más desapercibido posible, Marcelo. Exactamente, exactamente. Yo no soy una persona que me gusta exponerme, porque no me siento incómodo. Entonces, trato de hacerlo más, de pasar lo más desapercibido posible, tanto en mi dirección, como en mi jefatura, como en mi vida perverticular. Entonces, ojalá esto se resuelva y se ponga suma atención sobre esto, en cuanto a estas cuestiones que no le hacen para nada bien a todo lo otro importante que se está haciendo en el hospital y cómo se está trabajando en el mismo. Muchísimas gracias, Danilo. Estamos trabajando para que esos pequeños errores que son graves, no se vuelvan a repetir. Te mando un abrazo. Te agradezco, como siempre, la gentileza de atendernos. Una vez que nos vamos a estar bien. Gracias. Ahí estaba Marcelo Daubian, el administrador del hospital, hablando con nosotros. Por un lado, confirmándonos que ellos mismos tuvieron que cocinar ayer por la mañana, porque estaba de paro la cocina y en la lavandería del hospital. Ellos mismos cocinaron. Que yo por eso lo destaqué la mañana de hoy. Digo, a nadie se le va a caer nada por cumplir una cosa de esas. Y esto demuestra cuando uno tiene ganas de laburar y está comprometido con el lugar que tiene. Porque si no hoy sería otro tema. Podría tranquilamente haber dicho, no, yo no lo voy a hacer. No, lo hizo. Sobre todo pensando en los enfermos. Eso por un lado. Y me parece que los gremios, estas son las cosas que tienen que ver en cuanto a los reclamos. Porque esto después es lo que genera el malestar en la gente de saber de que ayer estuvo interrumpido el servicio de cocina en la lavandería del hospital porque había un reclamo. Que es justo, lo entiendo. Que los reclamos se tienen que hacer porque necesitan los trabajadores. Sin dudas, en eso no discutimos. Discutimos, repito, las formas. Las formas. Siempre vamos a discutir las formas. Porque están mal empleadas. Esta es la realidad. Y por otro lado, esto que sucedió con el médico de guardia. Que es cierto, tienen una noche agitada por lo que significa la guardia del hospital. Está perfecto. Pero ahora, la enfermera fue cuatro veces a golpearle la puerta para que saliera a atender a un chico. Un chico que por ahí tenía una lesión menor, pero cualquiera va a la guardia del hospital y se desespera ante una situación de estas características. Y después está con que se enojan porque la gente a veces se embronca, porque a veces pide que se los atienda más. Y es entendible también la otra parte. Por eso siempre hay que escuchar el capítulo completo de la historia. Hasta que la enfermera... Porque son las enfermeras... Y ese es también otro tema. Son las enfermeras las que ponen después la cara, ¿eh? Siempre. Porque vos golpeás la puerta y a la primera que ves es a la enfermera. Y a la que la gente después insulta es a la enfermera, no sabiendo lo que pasa adentro. La enfermera tuvo que ir en reiteradas oportunidades a buscarlo. Hasta que en un momento, y esto también hay que destacarlo, la persona que fue a hacerse atender en ningún momento dijo que era funcionario ni nada por el estilo. Fue como un ciudadano común y corriente. Hasta que en un momento la enfermera, como no sabía ya cómo hacer para que el médico fuera a atender, le dijo, mire que es fulano de tal. Y ahí se levantó y fue a atender. Pero una vergüenza. Vamos a tener que ir con un cartelito o la chapa de que sos alguien para que te atiendan. En el hospital se atiende a todo el mundo. A todo el mundo. E insisto, esta persona en ningún momento dijo que era funcionario público, ¿eh? No lo dijo en ningún momento. Fue como cualquiera hacerse atender a la guardia. A la guardia. Sí, esto generó un malestar enorme en esta persona. En esta persona que además iba a trasladar esta inquietud que tenía a la intendente municipal relacionado con lo que le tocó vivir en carne propia y que es lo que también muchas veces los mismos vecinos manifiestan. Danilo Mariano, la noticia es.